10 cosas que debes saber sobre el credo Estas son 10 cosas que todo católico debe saber sobre la oración del credo. Primero, ¿por qué se llama credo? Las oraciones suelen recibir el nombre de la palabra o frase con que empiezan. Credo significa creo en latín. Es la palabra inicial de esta profesión de fe. 2. ¿Por qué se llama profesión de fe? Porque resume la fe que profesamos los cristianos. Profesar significa creer y confesar. 3. ¿Por qué también se le llama símbolo de la fe? La palabra griega símbolon significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Si por ejemplo dos hermanos se tenían que separar por alguna razón, partían a la mitad algún objeto y cada uno conservaba una mitad, de manera que si uno de ellos recibía un enviado que traía la mitad del objeto, podía tener la seguridad de que venía de parte de su hermano. Al escuchar que alguien profesa el mismo símbolo de la fe que nosotros, podemos tener la seguridad de que comparte nuestra fe. Es nuestro hermano en Cristo. Símbolon significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. 4. ¿Quién escribió el credo? No tiene un autor particular, viene a nosotros desde los primeros tiempos del cristianismo, y todo lo que se afirma se encuentra en la Biblia. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. 5. ¿Cuántos de estos símbolos o profesiones de fe hay? A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de las diferentes épocas, ha habido numerosas profesiones o símbolos de la fe, y ninguno puede considerarse superior o inútil, porque todos nos ayudan a captar y profundizar la fe. Destacan dos, el símbolo de los apóstoles y el símbolo niceno-constantinopolitano. 6. ¿Qué es el símbolo de los apóstoles? Es el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Su gran autoridad le viene de que era el que se profesaba en la iglesia de Roma, sede de Pedro, el primero de los apóstoles. Es el más breve. 7. ¿Qué es el credo niceno-constantinopolitano? Es el credo que surgió en los dos primeros concilios ecuménicos de la iglesia, en los años 325 y 381. Es el más largo. Sigue siendo el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. 8. ¿De cuántas partes consta el credo? Está dividido en tres grandes partes. La primera trata de Dios Padre Creador, la segunda de Dios Hijo Redentor, la tercera de Dios Espíritu Santo Santificador. 9. ¿Cuándo hacemos nuestra primera profesión de fe? En el bautismo. Con el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, quien se bautiza profesa su fe en la Santísima Trinidad. Si se bautiza un bebé, sus papás y padrinos hacen la profesión en su nombre. 10. ¿Qué implica para un creyente recitar el credo? Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. 11. ¿Qué implica para un creyente recitar el credo? 11. ¿Qué implica para un creyente recitar el credo? 12. ¿Qué implica para un creyente recitar el credo? 12. ¿Qué implica para un creyente recitar el credo?